La selección argentina se consagra por segunda vez consecutiva como campeón de América, pasa de ser campeón a ser la palabra bicampeón, y es que el equipo de Scaloni es el mejor en todo el planeta en los últimos años, pues recordemos que ganó la Copa América 2021 en territorio brasileño al mismísimo Brasil, ganó la finalísima 2022 a Italia en el mismísimo Wembrey y le ganó la final de la Copa del Mundo de Qatar a la selección francesa de Mbappé y compañía. Pero como llegó a ser una selección tan fuerte, vamos a repasar un poco su camino a ganar la Copa América 2024. Tras consagrarse como la mejor selección del planeta, la selección dirigida por Scaloni comenzó a tener amistosos contra selecciones de ribetes menores como el caso de Australia o El Salvador, después tuvo las eliminatorias sudamericanas donde sumó 15 de 18 puntos posibles, ganándole a casi todos salvo Uruguay que lo vencería en la jornada 5. Sin embargo, en la 6 Argentina le quitaría el histórico invito a Brasil en su casa y quedaría como el único líder de las eliminatorias sudamericanas. En el mes de marzo del 2024, sumado a junio de este mismo año, tendría más amistosos de preparación ante selecciones inferiores. Ahora sí llegó con todo para poder responder y respaldar el título de vigente campeón del torneo, y así iniciaría la Copa América 2024. Ya en el torneo, Argentina debutaría ante Canadá, un partido donde la Luis Celeste tuvo varias ocasiones generadas desde el principio del partido. Realmente Canadá solamente pudo aprovechar algunas contras y rápidamente Julián Álvarez marcaría en el segundo tiempo el primero del encuentro tras un error. Lionel Messi tuvo algunos mano a mano contra el arquero, y después Shuffleford tuvo una polémica entrada que muchos considerarían un posible penal. Lionel tuvo otras grandes oportunidades, pero el segundo del partido llegaría de la mano de Lo Celso, que le daría un pase exquisito a Messi para que este último se lo dé Lautaro y defina con excelente clase. En la segunda fecha del torneo, la Luis Celeste se enfrentaría a la selección chilena en lo que es más que un clásico instantáneo. El conjunto al Luis Celeste tuvo varios remates de larga distancia y generó muchísimo fútbol por el mediocampo. Sin embargo, la Luis Celeste no lograba concretar las grandes ocasiones que generaba, y en la segunda mitad, Chile despertaría teniendo más de una ocasión, generando que el Livo Martínez sea un robre defensivo. Sin embargo, sobre el final, a los 88 minutos, tras un corner de Messi, Lautaro Martínez ponía el único del partido, y hacía que la Luis Celeste avanzara hasta la siguiente etapa del torneo. Y en la última fecha de la fase de grupos, el conjunto argentino se enfrentó con un equipo alterno a la similar selección peruana, la cual llegaba con muchísimas preocupaciones y con la necesidad de ganar. Sobre los primeros minutos, Lautaro Martínez le gana las espaldas a los peruanos, y termina anotando el primer tanto del partido. Desde acá, Argentina será una locomotora, entrando por prácticamente todo lado. Incluso Leo Paredes tendría un penal que fallaría, y poco a poco, Argentina se sumaba y se sumaba. Lautaro le ganó las espaldas a Corso y anotó el segundo del enfrentamiento, y aunque Perú tuvo una ocasión sobre el final del partido, Argentina ganaría y sumaría 9 de 9 puntos posibles, consagrándose como una de las mejores de la fase de grupos. En cuartos de final, el rival sería Ecuador, quien le daría muchísima pelea al equipo al Luis Celeste, el cual después descontaría de la mano de Lisandro Martínez en un buen primer tiempo de los ecuatorianos. Las manos de Paul sobre el segundo tiempo darían que Ener Valencia tenga un penal, pero el ecuatoriano fallaría el lanzamiento, y poco a poco las ilusiones de los ecuatorianos se empezaban a apagar. Messi esbozaba una sonrisa con mucha honra, pero sobre el final, en los 93, llevó a Leo un centro de Kevin Rodríguez, que este cambiaría por gol y mandaría el partido a la larga. Aunque no sin antes, tener un gran centro de Alaminda que Caicedo emplearía en la tanda Messi fallaría su lanzamiento, sin embargo el Diu Martínez se creció muchísimo, y atajó dos penales importantes para que Otamendi después clasifique a Argentina a las semifinales del torneo. Ya en esta instancia, nuevamente se enfrentaría a un viejo conocido, la selección canadiense, esta vez en un partido mucho más sencillo, donde Julián Álvarez abrió el marcador sobre los primeros minutos del enfrentamiento. Ahora si Argentina había agarrado la locomotora, Di María tuvo algunas ocasiones, Messi tuvo un remate de larga distancia, y poco a poco había más. En la segunda mitad, Enzo Fernández tuvo un gran lanzamiento, que finalmente sería Messi quien terminaría anotando. Ya lo ganaba Argentina por 2 a 0, y Lautaro se falló una gran oportunidad sobre el segundo tiempo. Argentina clasificó a la gran final del certamen, en donde se enfrentaría a uno de sus rivales más complicados. La selección colombiana, que llegaba como uno de los equipos en mejor estado de forma del torneo, quien en los primeros minutos había avisado con ese gran remate de John Arias, y también con la que tuvo John Córdoba. Pero Argentina era un equipo fenomenal, y tras el cambio, tras el descanso, Argentina tuvo otra actitud en el segundo tiempo. Pese a la lesión de Messi, y que el capitán de Argentina se iría, la selección al Luis Celeste mejoraría en la segunda mitad, y sobre el final, en el tiempo suplementario, Lautaro Martínez colocaría el único tanto del partido, con el cual la Luis Celeste ganaba 1 a 0, y se consagraba, ya no campeón, sino el nuevo bicampeón de América. La actual Copa de Argentina no se salvó de las polémicas, y la verdad que partido a partido, tuvo algunas cosas bastante interesantes por contar, pero aún así, partido a partido, también Argentina demostraba ser un equipo superior, y que merecidamente había llegado a la final. Si este video te gustó, por favor te invito a suscribirte al canal, y dejar un like para seguir creando mucho más contenido. Cuéntame qué te pareció el título de Argentina, y si esperabas este o otro campeón. Chau chau.